Aunque los productos del campo de Quintana Roo tienen una alta calidad y la capacidad para abastecer la demanda de las zonas turísticas de la entidad, la realidad es que los productos agrícolas terminan exportándose a otros estados del norte para volver ya procesados y con un valor superior al adquirido. Luis Torres Llanes, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca CEDARPE, reconoció la falta de tecnificación que dé un valor agregado a los productos del campo. Resaltó que por el momento es mínimo lo que se comercializa localmente en las zonas turísticas de la entidad. Hay gente que engorda ganado, hay varios engordadores, pero ese producto se va, lo compran los copiadores, se va hacia el norte del país y probablemente regresa como cortes pinos hacia el mercado de campo, seguramente eso ocurre. Entonces lo que necesitamos es que esa cadena sea corte y pueda darse de manera directa. Es decir, la calidad existe, seguramente estamos surtiendo. Los eloteros, por ejemplo, de la zona de San Pedro Peralta y toda esa región producen elote, lo venden en el norte y de repente ahora que hubo sequía, tuvieron problemas, trajeron elote de fuera para sostener su mercado. Es decir, ya se volvieron comercializadores. En algunos casos ya la cadena la van teniendo más contigo. Obviamente hay que ir tecnificando para que ellos puedan de manera permanente estar surtiendo el mercado que ya establecieron y no tengan que traer producto del exterior. Tan solo de elote se surten semanalmente 60 mil piezas a tres y cuatro pesos cada una para abastecer el mercado de Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Y es que con los recortes federales que causaron la desaparición de diversos programas, se hace más complicado tecnificar el campo. Sin embargo, Torres Llanes dijo que no pueden quedarse de brazos cruzados y que buscarán recursos que permitan atender al sector. A nivel federal fueron de 19 mil millones y eso impacta, ya lo trasladas a los diferentes programas que existían, programa Concurrencia Desaparece, que era un programa que apoyaba el tema de equipamiento principalmente en materia rural, en pesca de cultura o afectaciones a nivel también estatal, en el tema del programa de desarrollo rural también desaparece prácticamente todo el recurso. Hay una afectación, pero yo creo que si nos ponemos las pilas tendremos que encontrar otras opciones como poder ir bajando recursos para poder atender, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Para Notivision, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.